Huelga general para exigir aumentos salariales y también por el alto costo de vida. ¿Dónde en Grecia? Sí, en Europa acontece esta situación que no es comparable con los índices inflacionarios que por ejemplo conocemos en Argentina, pero lo que acá está pasando, que se extiende a otros territorios también europeos, pone a la población en las calles y esta imagen en vivo y en directo nos permite tomar contacto con la realidad griega, la paralización de actividades que hay en el reclamo. También digo por un costo de vida establecido en un país que tiene muchísimo movimiento económico por lo que es el turismo, pero que no está ajeno al pedido también de la población por políticas que puedan revertir la situación. Bueno, estas son imágenes en vivo y en directo de la capital Grecia, en la capital griega, Atenas, que allí se vive hoy esta huelga general de 24 horas, convocada por los principales sindicatos para exigir, como decíamos, al gobierno conservador de Criacos Mitosakis, aumentos salariales y medidas inmediatas para rebajar los precios de los productos básicos, la energía y la vivienda. Bueno, Atenas amaneció hoy sin metros, sin buses, sin autobuses y sin tranvía, aunque habrá servicios mínimos entre las 9 y las 21 horas, en parte para facilitar también a las personas que quieran acudir a las manifestaciones convocadas en el centro de la capital, al margen de la huelga a la que hacíamos mención, estas manifestaciones cuyas imágenes te mostramos en vivo y en directo. Me refería, Diego, a lo que es el turismo en la economía de Grecia y los barcos de pasajeros que están amarrados en los puertos, porque el sindicato de marineros, una parte de la cadena salarial y laboral clave de Grecia, también adhiere a esta huelga, a este paro y a este mensaje intensificado para el gobierno de parte del pueblo. Gracias. 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 Gracias.